¡Hola, abuelito! ¿Qué haces? Aquí mi hijita, preocupado con cosas del negocio. Uno de los proveedores del supermercado me acaba de informar que todo lo va a manejar por correo electrónico, pero yo no sé manejar eso. ¿Será que tienes un ratico para que me ayudes? ¡Claro que sí, abuelito! Es muy fácil abrir una cuenta para enviar y recibir correos. Vamos al estudio y creamos ya mismo una para ti. ¿En serio? ¿Y no hay que, no sé, ir a una oficina y contratar el servicio? ¡No, abuelito! Si una de las grandes ventajas del correo electrónico es que es gratuito. ¡Ah, bueno! Pues entonces empecemos a ver cómo es el tema. Lo primero es seleccionar el proveedor de correo que queremos utilizar. El que vamos a usar es Gmail, aunque hay otros muy buenos servicios como el de Hotmail o el de Yahoo. Ahora vamos a crear la cuenta de correo para ti. ¡Listo, abuelito! La cuenta ya está creada. Ahora ya puedes enviar y recibir correos. ¿Y aquí qué tengo que hacer, mi hijita? Esta es la bandeja de entrada de tu correo. Para leer un mensaje, solo tienes que hacer clic sobre este. ¿Entonces esto es un correo electrónico? ¡Exacto, abuelito! Es un mensaje que puedes consultar a cualquier hora del día desde cualquier parte del mundo. Además, el mensaje puede incluir fotos, videos o archivos de cualquier clase. Bueno, mi hijita, entonces le voy a escribir un mensaje al proveedor para avisarle que esta es mi dirección de correo. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias!